Hola, mi nombre es Adriana Longoria, soy investigadora de cátedras CONACYT adscrita al Instituto de Energías Renovables. Estudié Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Celaya, realicé mis estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Tecnología de la UNAM y realicé dos estancias postdoctorales, una en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y otra en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente me encuentro desarrollando investigación en el área de bioenergía con enfoque particular en combustibles y compuestos de alto valor bajo los conceptos de biorefinería y bioeconomía circular. Y hoy les voy a hablar del tema de bioenergía en el contexto de biorefinerías y bioeconomía circular. Quisiera comenzar por contarles algunas generalidades de biomasa y bioenergía. Bioenergía es aquella energía que proviene de biomasa y biomasa en el contexto ecológico es la cantidad de materia viva en un hábitat dado, es decir, peso de organismos por unidad de área de ese hábitat o volumen de organismos por el volumen del hábitat. Sin embargo, cuando estamos hablando de biomasa en el contexto energético, nos vamos a referir a aquella materia orgánica que puede ser convertida en calor, electricidad, combustibles y por lo tanto se considera una fuente de energía. Como pueden ver en la figura, la biomasa ya juega un papel dentro de la carpeta de las energías renovables, aunque podemos notar que todavía los combustibles fósiles dominan el mercado de las energías. Ahora, cuando nosotros trabajamos con la biomasa, si trabajamos directamente con ella, es decir, quemamos solamente la leña, nos damos cuenta que sus características no son adecuadas para el aprovechamiento directo en procesos energéticos. Se pierde mucha de la energía que se podría recuperar ahí. Lo que hacemos es entonces buscar soluciones para transformar sus propiedades físico-químicas con el objeto de adaptar esa biomasa para procesos de aprovechamiento energético. Como podemos ver en la figura, aquellos materiales que porvienen de petróleo casi no tienen oxígeno y esa falta de oxígeno ha tenido repercusiones importantes en el poder calorífico que esos materiales tienen, la cantidad energía que tienen por volumen de ese material o por peso de ese material. Ahora, recuerden que las fuentes fósiles pues también fueron biomasa que estuvo sepultada por muchísimos años y en ese proceso perdió ese oxígeno. Ahora, con nosotros, con los tratamientos que le hacemos a la biomasa, es reducir esa cantidad de oxígeno y acercarnos un poco a las propiedades de los combustibles fósiles, con la ventaja de que esa biomasa realmente es renovable. Ahora, ¿de dónde viene esa biomasa? Bueno, a partir de la fotosíntesis, las plantas y algunos otros microorganismos que se consideran productores primarios de la cadena trófica son capaces de captar el CO2 del aire en presencia de luz y generar moléculas de azúcares que después serán interconvertidas en muchos otros compuestos como lípidos, carbohidratos, proteínas que son polímeros de almacenamiento de energía, pero también muchos otros que le dan estructura a los organismos. Por ejemplo, a las plantas les dan la rigidez la lignocelulosa, que está compuesta por lignina hemicelulosa y celulosa. Y también hay otros componentes como ceras y resinas y también hay metales ahí presentes. Entonces, esa fracción inorgánica también se puede aprovechar para muchos procesos. Es importante saber que a partir de la fotosíntesis con una eficiencia del 4.6 al 6% del uso de la energía solar, se logra la captación de 104.9 mil millones de toneladas de carbono anuales. Eso nos pone en perspectiva de cuánto carbono captan estos microorganismos fotosintéticos y por lo tanto es posible que nosotros tengamos biomasa disponible para algunos procesos. Ahora, tenemos que pensar que hay retos más allá del cambio climático que son debidos al consumo de fuentes fósiles. Definitivamente las fuentes fósiles se van a acabar en algún momento. Esto porque, bueno, la población ha aumentado muchísimo en los últimos años. Eso hace que el incremento en el uso de energía para procesos productivos esté ahí presente. Los procesos de consumo y de producción también aumentan y por lo tanto hay un ciclo donde estamos entrando, donde nos va a llevar al agotamiento de las fuentes fósiles, hay inestabilidad económica y definitivamente está presente el cambio climático. Entonces, las fuentes renovables se consumen 50% más rápido que la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Ante este escenario, lo que se busca es que haya un cambio de modelos de consumo y producción lineales a modelos circulares. Hace algunos años y tal vez todavía algunos de los procesos son, se hace la extracción de alguna materia prima, se produce algún compuesto particular, se distribuye, se consume y se generan desechos. Con estos nuevos modelos lo que se busca es que haya un sector de reciclaje, de reuso y por lo tanto un uso eficiente e inteligente de los insumos, convertir desechos en nuevos insumos y hacer un diseño sustentable y circular de los sistemas y procesos productivos. Ahora, la propuesta es hacer una transición a una bioeconomía y una bioeconomía engloba la producción de recursos biológicos renovables, la conversión de estos recursos y residuos en productos de valor agregado como alimento humano, alimento animal, productos de base biológica y bioenergía. Y eso no es otra cosa que la definición de biorefinería. En ese sentido, una biorefinería es análoga a una refinería de petróleo donde se obtienen muchísimos compuestos. En este caso, la definición de biorefinería es el procesamiento sustentable de la biomasa en un espectro de productos biológicos como alimentos humanos y animales, productos químicos, materiales y bioenergía, ya sean formas de biocombustibles, energía y o calor. Con este concepto de biorefinería, lo que se logra es que el volumen de la materia prima que se está aprovechando, en este caso biomasa, podemos tener un volumen alto de alimentos con precio bajo en el mercado, después bioenergía, biomotoriales, hasta llegar a química fina, que pueden ser un volumen muy pequeño, pero alcanzan un precio alto en el mercado. Y con este esquema se logran dos cosas, costear lo que es todo el proceso, además de hacer un aprovechamiento integral de esa biomasa. Y cabe resaltar que en la biorefinería no hay una configuración única y más bien las etapas del proceso dependerán de las características de la biomasa y de los productos que se desean obtener. Ahora, hay muchas fuentes de biomasa, pero particularmente yo estoy interesada en las microalgas como fuente de biomasa justo para bioenergéticos y productos de alto valor. ¿Por qué las microalgas? Bueno, presentas ventajas contra otras fuentes de biomasa como son la gran biodiversidad, altas tasas de crecimiento, mayor rendimiento de biomasa comparada con plantas, se pueden cultivar en tierras no productivas y o marginales, pueden crecer en agua dulce, agua salada, inclusive en aguas residuales. Esto es importante porque pueden captar esos compuestos que se quedan a pesar de realizar otros tratamientos al agua, como son el amonio, los nitratos, el fósforo, algunos metales pesados, tienen una capacidad de captar CO2 de hasta 1.83 veces su peso, se pueden producir a lo largo del año y tienen un mejor, menor rendimiento de agua que los cultivos de plantas, no se requiere de uso de tierra arable y se tiene la posibilidad de obtener esos compuestos de alto valor. Entre esos se encuentran vitaminas, enzimas, pero también podemos producir aquellos biocombustibles que ya están en el mercado como biodiesel, biotanol, biogas y también se puede obtener biohidrógeno a partir de esas moléculas de almacenamiento de energía que son los lípidos, los carbohidratos y o las proteínas. Ahora, este proceso de la fotosíntesis tiene un rendimiento global de que por cada seis moléculas de agua se fijan seis moléculas de carbono en presencia de energía radiante y se forma una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno. Esto es importante porque aparte de que nos van a aportar biomasa para nuestros procesos productivos, están aportando también el oxígeno que respiramos y eso es relevante. Ahora, el trabajo con microalgas presenta una serie de retos desde el cultivo, la cosecha, la separación, el procesamiento, inclusive desde la selección de la cepa con cual vamos a trabajar. Puede ser de aislamiento, puede provenir de un separio, puede venir de modificación genética. En cuestiones de cultivo es la intensidad luminosa, la concentración de dióxido de carbono que se utiliza, la temperatura, el pH, la concentración de nutrientes. Si ese cultivo se hace en un sistema abierto, se hace en un cultivo cerrado y también hay que considerar que estos microorganismos tienen tamaños de entre 2 y 200 micras, entonces vamos a tener una solución con una concentración celular bajita y entonces hay que buscar procesamiento para cosecharlas. También cuando nosotros queremos extraer lípidos, carbohidratos, proteínas, hay que pensar en cómo los vamos a separar y por lo tanto también cómo los vamos a procesar. Y bueno, ¿en qué vamos? En el laboratorio estamos trabajando con un cultivo mixto de microalgas que nos ha permitido hacer dos tipos de cultivo, cultivo en el laboratorio en condiciones controladas y cultivo en aguas residuales en condiciones ambientales. Con los cultivos en condiciones de laboratorio hemos probado diferentes tipos de cosecha como centrifugación y precipitación con sales. Hemos hecho extracción de compuestos de alto valor con fluidos supercríticos y también se está trabajando con el procesamiento de biomasa para el tratamiento termoquímico y la producción de catalizadores. Ahora, con el cultivo de aguas residuales, como les digo, estuvo la parte muy interesante de hacer el cultivo en condiciones ambientales. Y bueno, para contarles un poquito cómo es que hemos realizado estos trabajos, quisiera referirlos a algunos de los trabajos de maestría y licenciatura que se han hecho en el laboratorio. Déjenme les cuento, por ejemplo, el caso de Dulce María Ruiz González, cuyo trabajo fue el cultivo microalgal y análisis de la producción de metabolitos de alto valor bajo el concepto de biorefinería, donde nos tocó desde el diseño de una cabina de cultivo para las microalgas para obtener suficiente biomasa para hacer las extracciones que ella necesitaba hacer. Ella cultivó esta biomasa para poder extraer carotenoides, que son considerados productos de alto valor, en especial el beta-caroteno, que viene de fuentes naturales, alcanza precios en el mercado de entre 1.000 y 2.000 dólares por kilogramo, mientras que el beta-carotenoide, que viene de fuentes sintéticas, va de 100 a 200 dólares el kilogramo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues es un resultado relevante cuando estamos hablando del procesamiento de biomasa en el concepto de biorefinería. Cabe resaltar que la parte de la extracción de los carotenoides la hizo Dulce en una estancia en la Universidad Nacional de Colombia y luego trajo sus extractos para hacer la caracterización en el laboratorio con técnicas de HPLC. Por otro lado, Ana Laura Zarracino, su interés siempre ha sido el tratamiento de aguas residuales y siempre le ha preocupado esta última etapa donde las aguas residuales, a pesar de los tratamientos que se les dan, les queda por ahí fósforo, nitrógeno, les queda algo de materia orgánica y ahí el papel de las microalgas es muy importante porque termina removiendo esos compuestos que otros tratamientos no han logrado o que realmente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y ella demostró que este cultivo microalgal que tenemos en el laboratorio es capaz de tolerar la presencia de otros microorganismos presentes en las aguas residuales. Esas aguas residuales provenían de la planta de tratamiento del Instituto de Energías Renovables y algo que ella hizo es que literal solo filtró las partículas muy grandes pero no hizo un proceso de esterilización. Entonces eso es un retador para el cultivo microalgal y fue capaz de tolerarlo y producir biomasa. Entonces Ana logra dos cosas, por un lado acumular biomasa para poder hacer algún aprovechamiento a partir de ella y por el otro lado logra la limpieza del agua residual porque remueve nitrógeno, remueve algo de fósforo y remueve materia orgánica que había quedado ahí presente. Esos dos trabajos ya están terminados y por otro lado tenemos trabajos que se han desarrollado a nivel licenciatura también relacionados con el cultivo de las microalgas como es el caso de Sadi Montserrat García Delgadillo que ya está en proceso de titulación y que fue la evaluación del efecto de condiciones de cultivo en la producción de biomasa microalgal. Esto también es muy interesante porque a pesar de que la licenciatura en ingeniería en energías renovables del instituto les da una formación bastante amplia, aquí los chicos lo que tienen es esa facilidad de explorar diferentes temas y otra vez Sadi no había trabajado con microalgas y se puso a estudiarlas y aparte de muy buena manera. Yo espero que ya pronto podamos ver resultados de su trabajo. Les digo está en proceso de titulación. También recibimos otro tipo de estudiantes de otras escuelas como es el caso de residencias profesionales y aquí les muestro que el trabajo de Marta Laura Olarte Pérez que ya vino del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y nos ayudó con este proceso de como ya les contaba estamos trabajando con un cultivo mixto. Hay varias especies ahí presentes y entonces sería muy importante para nosotros saber cuál de ellas es la que está aportando ya sea la producción de carotenos o la producción de biomasa o la acumulación de algún compuesto en particular y eso lo vamos a saber cuando conozcamos a todos los integrantes de este cultivo mixto y bueno Marta Laura que también no había hecho cultivo de microalgas pues le tocó esta parte del mantenimiento de cepas en el laboratorio y nos ayudó un poco con la purificación de esos microorganismos y al menos ya sabemos que hay cuatro de ellos y esperamos prontamente asignarles una identidad. Ahora no sólo trabajamos con biomasa microalgas también hemos hecho trabajo con otros proyectos como es el caso de Estefania Duque Brito que también está en proceso de titulación y con ella lo que hicimos fue la comparación de técnicas de caracterización de biomasas lignocelulógicas. También otro trabajo con Natalia Correa Solís también de la LIER que es la codigestión de lirio acuático de los canales de Xochimilco con hojas de maíz para la producción de biogás y digestato como potencial fertilizante. Aquí son dos casos muy interesantes en el caso de Estefania ella estuvo haciendo desde el servicio social conmigo hizo una estancia también en España con un colega y que de ahí ella se empezó a interesar un poco en esto de las biomasas lignocelulógicas y terminamos haciendo una colaboración con otra investigadora del instituto que finalmente nos permitió hacer este tipo de trabajos que a la larga nos va enriqueciendo todo lo que nosotros queramos hacer con biomasas. Como les digo el enfoque ahorita es microalgas pero no hemos dejado de lado aquellas biomasas que son de otras fuentes como las biomasas de segunda generación es decir aquello que no compite con la alimentación humana y en el caso de Natalia Correa ella realmente dice bueno yo tengo este interés o sea sé que en Xochimilco hay muchas cosas que están ahí ya muy contaminadas que tal vez no puedan tener otro uso pero qué tal si hago la exploración de cuánto biogás podría obtener yo de esos materiales y bueno ahí es también apoyar el interés de los estudiantes que es muy muy particular un tema muy muy específico tenemos las herramientas en el laboratorio para que se puedan desarrollar y adelante no entonces si es como el proyecto hasta ahora que ha sido muy de interés de la estudiante o bueno en general por ejemplo el proyecto de Ana también que decía ella yo quiero trabajar con aguas residuales bueno pues adelante les toca retos importantes porque si estamos montando todas las técnicas pero sin el trabajo de ellas creo que esto no sería posible y bueno creo que crece tanto el laboratorio crece la línea de investigación y crecen los estudiantes que están desarrollando su proyecto ahora ya para terminar me gustaría comentarles que en este esquema que yo les contaba de todos los retos que hay para trabajar con microalgas gracias a colaboraciones con otros investigadores y a los desarrollos que hemos ido logrando en el laboratorio pues bueno estamos trabajando desde el cultivo de esas microalgas en aguas residuales para ver si obtenemos lípidos para la producción de biodiesel pero al mismo tiempo hacer modelamiento y optimización de los procesos también medios definidos es decir cuánto co2 fósforo nitrógeno control de ph temperatura intensidad luminosa y también el modelamiento y optimización cuando estamos hablando de cultivos en fotogradactores cerrados y eso incluye también diseño de fotogradactores seguimiento del crecimiento celular por propiedades ópticas iluminación led otro tipo de cosechas como floculación o cambio de ph y como les digo de la extracción con fluidos super críticos eso lo podemos hacer en colaboración con otras instituciones pero también se hace extracción con solventes con respecto al procesamiento de la biomasa pues bueno ya es relacionado con el caso de aguas residuales pues es los lípidos para producción de biodiesel ya también por ahí hemos hecho producción de biogás a partir de microalgas la extracción de carotenoides como compuestos de alto valor la están en preparación los catalizadores a partir de la fracción inorgánica de las microalgas y también con otra colaboración la producción de bio aceite y por otro lado hemos considerado si utilizamos alguna microalga de algún separio que pueda tener algunas características muy particulares y aprovechar ya el sistema de cultivo que nos dejó el trabajo de dulce y bueno ya para terminar quisiera agradecerle su atención y bueno les dejo mi correo para cualquier duda si quieren ponerse en contacto conmigo pues yo estaré encantada de recibir sus preguntas de estar en comunicación con ustedes y recibirlos en el laboratorio para que se unan a nuestra línea de investigación gracias a